Confía en ti mismo ¡Legendario! Nuestras hazañas forjan el futuro ¡A luchar contra la infamia! ¡A luchar contra la infamia! ¡A luchar contra la infamia! ¡A proteger nuestra tierra! ¡Legendario! ¡Legendario! ¡Es una masacre! ¡En el nombre del rey! ¡Se acabó! ¡Legendario! 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 ¡De la infamia! ¡Este mundo es esta! ¡Legendario! ¡Tengo a derivar una torreta! ¡Legendario! Yo traigo la justicia Yo traigo la justicia Yo traigo la justicia ¡Legendario! Estoy preparado. ¡Lo equipo ha derribado una torreta! ¡Por demacia! ¡Nunca olvide por qué peleamos! ¡Nací un dios por demacia! ¡Muestrenles la fuerza de demacia! ¡Muestrenles la fuerza de demacia! ¡Muestrenles la fuerza de demacia! ¡Legendario! 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 Demacia, marcha al unísono. ¡V Fernándate, marcha! ¡Cl Rekimo ha derribado una torreta Nuestras hazañas forjan el futuro Legendar Peleamos por aquellos que no pueden En el nombre del rey El miedo es el primero de muchos enemigos Yo lideraré la carga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De la noche Asesinato Do away Se osado.. Se justo.. Se acabo Proteger nuestra tierra Es una masacre Nunca olviden por qué peleamos Asesinato doble Tu equipo ha destruido un enemigo Tu equipo ha derribado una torreta Tu equipo ha derribado una torreta Tu equipo ha derribado una torreta Ha muerto un enemigo ¡Victoria! ¡Victoria!